Eres grande, Beth Bunny! Con esto me ganas. Fíjate que, públicamente, Beth Bunny ha dicho que reconoce el talento de Luis Miguel y lo ha puesto como fanático. Beth Bunny abiertamente dice, admira y lo pone como su mentor, como su ídolo, después de que haya ido a una presentación de Luis Miguel en Nueva York, donde Beth Bunny asistió a este evento y, públicamente, dice que es fanático, que ha sido parte de su mentor, Luis Miguel. Y creo que Beth Bunny con eso se gana muchos corazones. Querramos o no querramos, Beth Bunny es de los artistas que, prácticamente, ha roto todos los esquemas, ha roto todos los récords, millonario, generando millones en conciertos, en las redes, en todas las plataformas, haciéndose y llegando viral prácticamente al mundo entero. Beth Bunny es de los artistas jóvenes que, de alguna manera, al principio muchos no creían en su música e, incluso, muchos todavía dicen que él no canta, que no es artista, que solamente hace la música así y mucha gente ha sido, pues, ha criticado por el estilo y la música. Querramos o no querramos, Beth Bunny ha roto todos los esquemas y no ha puesto una barrera para poder decir que es exitoso y que ha dado todo lo mejor y, públicamente, se declara que admira el talento de Luis Miguel por la forma de cómo trabaja, cómo se comporta y él, públicamente, va a un concierto de Luis Miguel a Nueva York y Beth Bunny con eso se gana muchísimos corazones porque, hey, mucha gente quiere, adora, admira y disfruta la música del mero, mero, mero Luis Miguel. Por cierto, saludos a la gente que pudo disfrutar del concierto. Platíqueme cuándo fue la última vez que has visto a Luis Miguel, si lo has visto, cuál es tu canción para favorita y dime qué tanto te gusta la música de Beth Bunny, que, por cierto, los conciertos de Beth Bunny incluso creo que están más caros los boletos de Beth Bunny que de Luis Miguel. Comenta y dime qué es lo que te gusta de cada artista y si alguna vez has estado en alguno de los conciertos. Saludos, ahí estamos. ¡Ay, no! ¡Para que vean! ¡Felicidades, Beth Bunny! Luis Miguel, el mero rey del romanticismo. No, 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 este Luis Miguel la trae la mera paipa.